La Bresa La Bresa Quiere que chile pa' que te va, dando una vuelta al juego sensual, sensual Quiere que chile pa' que te va, dando una vuelta al juego sensual, sensual Acuérdate, muéntenle poquito para ver como es, muéntenle poquito para ver como es ¡Las paladés, me siento a paladés! Las paladés, me siento a paladés Las paladés, me siento a paladés Las paladés ya no sabes cómo es Así se pita, bien apretadita Cuando tú estás cachando y tomo un poquito Eres la verdad porque eres su pita ¿Cómo te quedas metiendo en la cor? ¿Cómo te quedas metiendo en la cor? Las paladés, las paladés Yo me soñaba que eres un poquito Me coge tu mano y la agarra despacito Visita a galla, a galla, a galla Visita a soma, a soma, a soma Dando la vuelta, muestra la cola ¡Que se me sienta! Las paladés, me siento a paladés 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 Las paladés, quiénes a ver cómo es Yo te quiero, paque, paque, paque Dando la vuelta, vuelo Sensual, sensual Quiere que quiera un padre que va pintando la vuelta Sensual, sensual Muéterle un poquito para ver como es 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 Y nos vamos con el ritmo y el color de la brisa El aplauso para la bascata para Chacho Muéterle un poquito para ver como es